jugando a Genie pero solamente van a ver con dolantes habilidades o básicos, justo como van a ver ahora. En esta partida vamos contra Pake y Nila y hay que tener mucho cuidado contra ellos porque una de ron que nos den y nos pueden mandar con San Pedro. Y es que somos Genie y Lux que no tenemos nada de aguante ni forma de quitarnos a un Pake de buena forma. Ay, se cansaron de mi cuarta bala. Hice mencionar que el jungla enemigo era un Shaco que nos puede quedar en cualquier momento como en este, pero el equipo enemigo tuvo dos problemas con su banqueo. Número uno le hicieron focos a mi Lux y no a mi. Y cuando Shaco llegó a la línea, su Pake ya se había ido porque tenía muy poca vida. Y con esa doble sabrosonga que nos llevamos, ya tenemos la prioridad en la línea, por lo que ahora será mucho más fácil buscar una pelea, solo que ahorita hay muchos minions y por eso no podemos hacer nada. Solamente nos quedaba farmear y esperar a que viniera nuestra Lux. Lo único malo es que no teníamos formas de iniciar una pelea, más que mi Lux pegue una Q y así empezar la cadena de SC, pero pues no pasó. Y en ese punto de la partida estaba tan confiado de mi daño que incluso pushaba aún sabiendo de que Shaco nos puede llegar muy fácilmente. Pero a pesar de eso, nos llevamos varias placas muy fácilmente y cargas de la cosecha oscura. Y como les decía, Pake nos puede mandar a base muy fácilmente si nos llega a agarrar, pero por suerte teníamos más daño nosotros. Y como Número se quedó sola, aprovechamos para pokearla y también para intentar llevarnos alguna que otra placa, pero eso no nos salió tan bien. Y es que muchas veces sobreexcenderse puede salir bastante mal. Y es que esto lo sabe cualquiera, si tienes poca vida y hay dos campeones que pueden llegar invisible, tienes que irte a base antes de que te caigan, porque si no, no tienes forma de escapar, como en este caso. Ya después de haberla cagado, regresamos a la fase de línea a seguir farmeando, porque somos ADCs y es lo más importante que tenemos que hacer. Es la única manera que tenemos de escalar eficientemente. Y algo que me gusta bastante de jugar con Jin es que tienes tus trampas con la E, que no solamente sirven para darte misión, sino que reventiza a los enemigos que pasan encima de ellas, lo cual te puede dar muchísimo tiempo para salir caminando. Y como pueden ver, Nila es bastante problemática con Jin porque se puede parar la cuarta bala sin ningún problema. No, llegamos a ayudar al jungla porque le cayó a Shaco, pero se nos escapó. Así que le damos duro contra el muro al Pyke, que no le da tiempo de escapar, y se lleva la cuarta bala de regalo. Y con ese ulti de gun plan, aseguramos meter las balas por la reventización que mete. No, ya vieron que fácil es este juego cuando todo tu equipo está coordinado y no tienes 4 monos en tu equipo. Ahora vamos con lo que más me gusta de LOL. Farmear. Me mama estar farmeando. Vamos a empezar con una espada fantasma de Joumo porque, como ya vieron, me dará falta la movilidad contra ese Pyke, ese Shaco, y quizá contra Nila. Pero como no le está yendo tan bien, pues no hay tanto problema por ella. Esperen, se cancela, se nos alojó, se está poniendo salvaje. Pero al final estamos fideados y esperamos a que se le abriera W. Y cuarta bala. No, qué sabroso se siente eso. Como mandamos a Nila a base y Pyke está por la top, no nos queda otra más que tirar la torreta con muchísima tranquilidad, para así librarnos de la fase de líneas y comenzar el juego medio. Y una vez que tiramos la torreta, procedemos a rotar a mid y empezar a buscar peleas porque es donde más sobresale Jhin con todo su montón de alcance que tiene y su control de masas. Pero si fallas tus habilidades como yo, mejor regresate a farmear. Por eso es justo lo que hice aquí. Y esa es la cadena de CC de la que estaba hablando con mi Lux y Jhin, bastante buena de hecho. Como no me quiero exponer tanto a Pyke que a Shaco, decido mejor aventarme a la mid y buscar pelea contra ese Veigar nuevamente. Pero le quemamos el destello y no nos queda otra más que retirarnos para volver con todo y lanzarle la última cara. Y así llevarnos la kill por fin, definitivamente contra ese maldito Veigar. Y aquí va mi segundo gran error, y es que me acerqué al Pyke en lugar de irme alejando. Por eso me cayó el Shaco, mató el Pyke, pero sobreviví, así que no pasa nada. Ay, me espantó la última kill. Y después de que mi Lux le sacó un susto a mi Gamplank, luego me lo saca a mí a fallarle todo a la Nila. Pero no pasa nada porque estamos bien fiados todavía. Así que procedemos a farmear. Lux nos ayuda a empujar línea, bastante buena. No esperen, cancelen eso porque se murió contra el Shaco por quedarse muy atrás. Nos hacemos al dragón, nos hacemos a Veigar, mentira se escapó. Nos hacemos a Shaco, mentira también se nos escapó, nos llevamos la cajita. Y aquí seguramente Pyke se ha pillado de mí porque soy miserable ese jugando al LOL. O quizá manqueó un poquito. Si le meten algo lo puedo matar. Ay, qué buena, qué buena. Vamos a comprar oportunidades porque quiero ver qué tan rápido puedo ir con una build de letalidad. Nos hacemos el Gerardo con todo nuestro equipo. Y cuando lo estábamos haciendo estaba pensando quién va a fallar la carga del heraldo el día de hoy. Y lo van a ver justamente en unos segundos. Yo tiré de una vez el heraldo y me voy a aventar a la torre. Lo pusiste muy cerca del moro, piche cubito. Últimamente he visto que el heraldo antes era más efectivo porque no podía fallar por culpa de nuestro equipo. Después de ver cómo se chingaron mis supernos, quedó otra más que seguir farmeando. Compramos oportunidades y ya con eso tenemos muchísimo velocidad de movimiento una vez que nos chinguemos a alguien. Seguimos farmeando y un chaco salvaje cae justamente en nuestra trampa, pero tenemos muchísimo más daño que él y termina muriendo. Y no sé si ya lo vieron, pero llevo 27 cargas con el objeto de arrogancia, lo cual es una buena cantidad de AD para Jhin. Por eso tengo tanto daño en parte. Valió me a Igar. Seguimos buscando objetivos y mi Gunplan hasta tepea el abusivo. Una vez que nos llevamos al inhibidor, nos vamos a Mid a intentar seguir tirando y vemos cómo se chingan a mis Saiyan porque estaba contra todo mundo. Y aquí nuevamente el posicionamiento es lo más importante de una DC y por eso me pregunto qué hacía yo hasta adelante. Mi Noctur lo da todo para intentar escapar, pero no se pudo. Mi Lux es tan buena gente que les ayuda a ser el varón. Aquí solo puedo decir que el hambre me ganó, el hambre me estaba consumiendo en esos momentos. Y así es como se comienza a vender una partida muy lentamente. Se hacen a nuestros Saiyan, así que nos hacemos al dragón. Sentimos que hay enemigos adelante, así que ultiamos para ver si nos llevamos a alguien. Pero fallamos todos, somos unas basuras y Peggy está detrás de nosotros intentando matarnos. Pero por suerte, estaba fedeado. Pero no fue suficiente porque nos cayó Shaco y Darius. Mis Saiyan se estaba salvando a todo el mundo, no solo Minions. Aquí solamente puedo decir que el objeto de soporte Canción de Sangre está bastante exagerado porque ese Pyke me metía demasiado daño. Solamente no me llevó porque falló la ulti. Si no, sí. También estoy triste porque no me pude llevar a Shaco ninguna vez con mi ulti. Y ahora con 43 cargas de fragancia podemos one-shotearnos al Shaco. Tiene mitad de vida pero fue one-shot para mí. Incluso nos podemos llevar una doble en la fuente de ellos. Y eso es todo la partida de hoy, espero que les haya gustado. Les gustaría que probara algún otro campeón en el modo Turbo, escriban aquí abajo en los comentarios. Soy Mersu, chau.